Hola comandos, Garena Free Fire decide prohibir los jugadores de PC. ¿Qué es lo que va a pasar con las cuentas de estas personas? Hoy estaremos aclarando esta situación y también las novedades que se aproximan de la nueva versión de Free Fire Cracks. Así que muy atentos para que no se pierdan esta información. Y otra de las cosas es, el día en que va a llegar es apenas termine la Lucky Royale de oro. Así que vayan calculando la fecha, Cracks. Ese es el tiempo estimado. Por acá vemos un nuevo personaje el cual va a funcionar con unos microchips. Este personaje tiene una habilidad pasiva, la cual funciona de la siguiente manera. En el momento en que nosotros nos bajamos un enemigo, automáticamente se nos va a recargar el cartucho de la munición hasta un 30% de la capacidad. Así que va a funcionar con los rifles, las pistolas, lo que sería la SG, munición de SMG como la MP40. Entonces en el momento en que nosotros vamos al Rush, nos bajamos un enemigo, nos va a recargar automáticamente la munición. Algo bastante bien. El inconveniente acá es que funcionaría con unos microchips y aparentemente estarían en las tiendas como la M4A1. Entonces no se sabe muy bien cuál es la función de este nuevo personaje. Así que la verdad queda bastante roto para las personas que juegan demasiado al Rush y es una habilidad pasiva. Por acá vemos otro de los personajes, vamos a tener tres en total. Este nuevo personaje también tiene una habilidad pasiva, la cual funciona de la siguiente manera. Vamos a recuperar 5 puntos de vida en el momento en que nuestros compañeros nos revivan. Es un poco extraño, de pronto cuando nosotros estemos en el piso y nos levanten, ahí vamos a recuperar la vida. Lo máximo es que nos van a estar dando 30 puntos de vida. Este es otro de los personajes que estará llegando, la cual también tiene una habilidad pasiva. Funciona de la siguiente manera. En el momento en que nosotros nos bajemos un enemigo, automáticamente se va a generar como un radio de 25 metros. Y este va a marcar los enemigos que estén cerca de nuestro alrededor. Así que es bastante bueno en el momento de ir al Rush. Y bueno, entonces este personaje la verdad está bastante roto. Y también en su nivel máximo, en el nivel 6, tendríamos hasta 50 metros de visibilidad. Quiere decir que va a marcar como una especie de puntico como lo hace Moco. Pero en esta ocasión tenemos que eliminar un enemigo y nos va a marcar a toda la escuadra enemiga. Digamos, los otros tres que quedan por ahí libres también nos los va a marcar. Esta será la nueva mascota que estará llegando, la cual funciona de la siguiente manera. Su habilidad es generar más puntos de EP, la barra amarilla que todos conocen, en el momento en que nosotros estemos en zona segura. Llegamos al mejor momento acerca de los jugadores de PC. Garena está implementando un nuevo sistema para no dejar emparejar a los jugadores de PC en las partidas de móvil. Quiere decir que en algunos modos de juego, como lo es el nuevo modo de mascota que estará llegando, no van a poder emparejar, quiere decir que no van a poder disfrutar de este modo si están en PC. Por obligación van a tener que jugar en lo que sería un celular. Esto es bastante bueno porque la comunidad lo ha estado pidiendo, ya que la verdad un PC da bastante ventaja sobre los jugadores de móvil. Así que por el momento es en el modo de mascotas que estará llegando, pero después Garena va a estar implementando este sistema en los demás modos de juego. Puede ser en clasificatoria, duelo de escuadra, así que va a ir avanzando. Así que las personas que jueguen en PC y traten de emparejar, pues automáticamente les va a salir el siguiente aviso, el cual dice tiempo de espera de emparejamiento. Puede intentarlo de nuevo en un dispositivo móvil. Así que de ahora en adelante las personas que quieran disfrutar el juego, pues tendrían que jugar en un celular, cracks. Así que acá les muestro lo que sería el modo de juego, el cual es muy similar a lo que sería Fall Guys o otros juegos así similares de obstáculos. Así que recuerden que cuando Garena recién sacó este modo de juego, se había copiado mucho a lo que sería Among Us y ahora decidieron copiarse a lo que sería Fall Guys. Así que ahora uno va a jugar con su mascotica y la gracia es pasar toda esa cantidad de obstáculos. Así que es bastante entretenido este juego y yo creo que este modo de mascotas sí va a valer la pena. Recuerden que Garena ha estado regalando las alas anteriores de mascota porque casi nadie jugaba y si este juego se vuelve tan famoso, pues Garena prácticamente lo van a estar cobrando las alas más adelante. Así que ustedes saben que Garena siempre va a tratar de lucrarse, cracks. Otra de las mejores noticias es que se aproximan dos armas evolutivas, la cual estará llegando la UMP Buya, la cual está bastante bonita, vean cracks. Estaría llegando aproximadamente para el mes de noviembre. Entonces está muy elegante esta UMP, estaría rotísima. Y la siguiente arma que se aproxima para el mes de octubre sería lo que es la FAMAS. Vean esta FAMAS evolutiva que está muy bonita, vean los efectos que trae. Y su diseño, está ya 100% confirmado estas armas evolutivas. Uy, la verdad está rotísima, cracks. Recuerden que estas armas siempre traen como un atributo especial, como el AK que revienta paredes, la SCAR revienta lo que serían los cascos y los chalecos. Y por acá está la UMP que está muy bonita estos efectos que va a traer esta nueva arma evolutiva. Así que se aproximan dos evolutivas en el juego.